Hasta el momento fueron aprobados 82 ciudadanos que fungirán como observadores electorales. Así le dio a conocer la Presidenta del Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EPCO, Claudia Huérfanus Canga. Mire, tuvimos una sesión el lunes, el lunes 24 de este, tuvimos una sesión ordinaria en la cual presentamos las propuestas de 78 aspirantes observadores electorales que fueron aprobados por este Consejo, a lo cual a la fecha teníamos cuatro anteriormente aprobados y ya se suman 82 observadores. Pues sí tenemos una buena respuesta, claro, queremos más, queremos más. Huérfanus Canga detalló que no hay un número para determinar cuántos serán los observadores electorales para cada casilla. Pues ahora sí que el ciudadano queda libre, queda libre, por eso lo seguimos invitando. Es una situación de que es libre la observación de cada ciudadano, incluso también puede observar las actividades aquí dentro de este Consejo Distrital, no únicamente para el día 7 de julio, sino ya una vez teniendo su gafete, puede estar aquí en las actividades con nosotros. Los observadores podrían desarrollar las tareas de vigilancia en las distintas etapas de este proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 7 de julio. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.